Vamos a ver lo del modo institucional. ¿Qué es lo que procede en este momento? ¿Cómo producir esa reforma tan anhelada? Creo que lo más sincero de Luis Abinader es arremeter de una manera rápida con esa reforma. Si la deja al tiempo, va a pasar lo que pasa con las famosas comisiones de este país, que le dan larga, larga, larga a los asuntos y nunca se llegan a una conclusión. Eso hay que ponerlo. Hay que sobrellevarlo. Pero yo creo que es mejor y es más favorable políticamente actuar de manera clara y de frente a la sociedad y decir, miren, esto no sirve, vamos a cambiarlo. Hay que seguir con lo que tenemos. Cada día va a explotar un problema. Recuérdate los evangélicos, los cristianos que lo mataron hace un tiempo, el señor de la boda, o sea, todo, cada cierto tiempo es lo mismo y va a seguir empeorando, no va mejorando. Entonces, eso hay que pararlo ahora. Para bien o para mal, hay que pararlo ahora. Tenemos una policía que se divide en áreas. Está la policía judicial, que está al servicio de la justicia. Está la policía escolar, que está al servicio de las comunidades educativas. Hay diferentes áreas en las que la policía interactúa. ¿Cuál sería entonces la forma de dividirla, de fragmentarla, la fragmentación geográfica? ¿Cuál es el modo ideal? Una de las cosas que se perdieron aquí, porque parece que se consideraba que era malo, que en cada reparto, en cada barrio, debe haber un destacamento, un destacamento real, no una choza o una habitación con un teléfono y dos policías ahí, como decir, para adelante. Hay verdaderos cuarteles en cada uno de los barrios. Eso es una forma. Y que ese, como yo te planteo, que el policía sea casi una movilidad de la ciudad, de su barrio, porque la persona que conoce todo el movimiento le usó por un supervisor a ese destacamento. El supervisor va allá de cuando y vea que ese policía no se ha confabulado con los delincuentes. Porque eso siempre va a suceder. Pero esa es la idea. O sea, que tú salgas todo caminando con una macana, como era antes, que tú podías verlo. Ahora es mucho más fácil, porque hay cámaras en todos los lados. Antes estábamos más cerca de la dictadura, Ricardo. No me la ponga tan fácil. Sí, pero no había que cambiar el modelo. Había que mejorar el modelo. Porque aquí tenemos la mala costumbre, que como era de la dictadura, eso no sirve. No, debíamos cambiar el modelo para mejor. No para que ese policía estuviera persiguiendo, vigilando asuntos políticos, sino para vigilar asuntos delincuenciales. Y que el delincuente supiera que ahí hay una autoridad y que no vaya a robar cuando tú sencillamente sales de tu casa al trabajo y al coger el carro, ahí al coger el carro te salen dos delincuentes en un motor y te dan un tiro y te quitan un celular. Porque saben que a esa hora no hay policía ahí. También el componente de la corrupción, la corrupción está en la sociedad. Son los de afuera los que compran a los policías para moldear su conducta, para que le permita operar el punto de droga, para que le damos una evidencia en la prueba. Hasta nosotros los abogados hemos mal acostumbrado al policía. No solamente en la compra de información y llevar regalos. Siempre he estado, y ellos lo saben, soy casi un enemigo de eso, de darle dinero al policía. Porque yo soy abogado y voy a buscar un expediente, una información. Pero, licenciado, 100 pesos, 1000 pesos, eso no debe ser. Esa conducta que llevamos los abogados no puede ser, pero esa conducta, como tú dices, se traduce en todo. Si eso es el abogado, imagínate lo que hace el delincuente en el barrio para proteger su negocio. Y las excusas históricamente han sido los bajos salarios. Un policía gana un sueldo cebolla. Lo que yo te digo es que darle al policía seguridad, seguridad familiar, seguridad de salud, seguridad económica y seguridad de vivienda. Da pena a veces donde vive el policía. Un policía que vive en una choza o en una casita de mala muerte en Cristo Rey o en Cienfuegos aquí tiene que ir a la casa de que tal vez le mandó la comida y los 100 pesos la comida a cogerlo a los presos. Al dueño del punto de droga.